Hola chicas y chicas y bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y como ya habéis visto en el título vamos a hacer hoy un preguntas y respuestas que he ido recogiendo tanto en Instagram como Facebook Igual me veis el pelo un poco más largo Es que estoy tomando unas vitaminas con las cuales me crece el pelo súper rápido en cuestión de dos semanas No es broma, me he comprado unas extensiones de Miami, las estoy probando a ver qué tal Pero bueno, es quitar y poner, así que mi pelo sigue siendo el mismo No me enrollo más y empezamos Sandai.ggdj pregunta, hola Zaira Preguntas, Miami o Valencia o Albacete Canción favorita, Colacao o Nesquid ¿Desde cuándo sabías que querías ser modelo? ¿Quieres casarte conmigo? A eso no respondas que es la respuesta, disfruta por Miami Bueno, muchas gracias Sandai.ggdj Y bueno, voy a empezar Entonces, Miami o Valencia, depende, pero Miami, es que es mucho Miami Canción favorita, mi canción favorita de siempre ha sido Crazy in Love de Beyoncé O sea, me encanta, es que la escuche y es como que me vuelvo a la boca Me flipa Colacao o Nesquid Hace mucho tiempo que no tomo ni Colacao ni Nesquid, la verdad Pero de toda mi vida y desde que era pequeña, por supuesto me he decantado por Nesquid Porque a mí los brumitos no me gustan ¿Desde cuándo sabías que quería ser modelo? Nunca he sabido que quería ser modelo Nunca lo he tenido como objetivo Empecé súper pronto, entonces con 14 años la verdad tampoco tenía muy claro nada Salió todo un poco así de repente No worry, I will cut it Vale, Ricky barra baja y barra baja tú Hola Zaira, ¿podrías comentarnos diferencias entre trabajar en Milán y hacerlo en Miami? Otra cosa, ¿tu educación laboral está enfocada en un futuro al mundo de la moda? Gracias y espero el nuevo vídeo impaciente Muchísimas gracias Ricky y allá voy a contestar tus preguntas Diferencias entre trabajar en Milán y hacerlo en Miami Las diferencias son que en Milán prácticamente todos los días teníamos de 2 a 5 o 6 castings al día Es decir, te pasabas el día entero haciendo castings, castings, castings Además había un mogollón de chicas Aquí prácticamente no hay casting Se trabaja todo mucho más a nivel web, a nivel bookings directos Se envía el book al cliente Y allí es todo como más casting presencial Aquí hay más trabajo comercial, allí hay trabajo más a nivel moda Y también es verdad que el clima es muy diferente ¿Mi orientación laboral está orientada en un futuro al mundo de la moda? Sí, 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 porque realmente esto lo está relacionado Me gustaría trabajar como wedding planner en un principio O planificadora de eventos Me encantaría entonces que ahora solo sí que está relacionado con la moda Eventos y demás Por lo tanto sí, sí que puede ir encaminado a ello Zaira, me gustaría que nos hablases un poco de cómo fue tu trayectoria profesional hasta ahora Si ha sido difícil compaginarla con la esfera personal Y cuál es tu rutina de belleza Sarita, muchas gracias y voy a ello Respecto al tema de mi trayectoria profesional Tenéis un vídeo en mi canal Por aquí, os lo dejaré Tenéis un vídeo en mi canal que os lo explica Pero bueno, os cuento así un poco rápidamente Ya que me habéis hecho la pregunta Empecé a los 14 años, hasta los 18 estuve por Valencia Y en Valencia no había mucho trabajo A los 18 me mudé a Madrid Y estuve 4 años Y durante el tiempo que estuve en Madrid Pues lo tomé como hobby porque estaba centrada en la universidad y demás Y cuando tuve 22 años No, 22 Viajé a Milán y ya empecé más en serio todo lo de la moda En Milán sí que empecé a vivir de ello Y bueno, con 23 años me he venido a Miami Y a ver qué tal por aquí Estoy empezando aún ¿Ha sido difícil compaginarla con la esfera personal? Sí, ha sido difícil Mis padres siempre estarían apoyándome Mi chico también Es muy importante que tu pareja te apoye al máximo Que haya mucha confianza Que haya mucha sinceridad Que seáis muy claros Ha sido difícil porque nos echamos muchísimo de menos Pero lo llevamos muy bien Porque nos queremos un montón Y yo creo que esa es la clave Quererse y que todo fluya Vale, pasamos a Facebook En Facebook Jesús de Dios me dice ¿Qué aficiones tienes, Zaira? Gracias Jesús Bueno, mis aficiones son Viajar, hacer deporte Ver series, cocinar Me encanta cocinar, la verdad El maquillaje también me gusta mucho Tengo muchas aficiones, la verdad En general lo disfruto todo al máximo Pero bueno, se podía decir que esas son Menchor Hernández Castilla por Facebook Me dice ¿Qué consejo le darías a un adolescente Que tiene condiciones para ser modelo profesional? Muy buena pregunta Le diría primeramente que no se montara pajaritos Que estudiara Pero que si tiene la ilusión Y tiene el potencial para ser modelo Que adelante Que lo intente Que busque Que indague Que aproveche la oportunidad Por supuesto Yo le diría que aproveche la oportunidad Sin dejar de lado los estudios Sin dejar de lado su futuro Realmente que va a ser ese Vanessa Fermón Me comenta ¿Qué haces para sobrellevar a estar lejos del hogar? Es una pregunta Súper complicada Porque es que Es muy complicado Estar lejos del hogar Sí que es verdad que al fin y al cabo Te acabas acostumbrando Al moverte y tal Pero es que como estar en tu casa Nada Estoy muy en contacto con mi gente Estoy muy en contacto con mi familia Con mi chico Hablo muchísimo Hablo todos los días Y prácticamente todas las horas con ellos Intento ocupar el tiempo que tengo más libre Para no pensar demasiado No para hacer cosas Paola Zapata Me pregunta ¿Cómo cuidas tu piel y cabello? También tengo vídeo para todo esto Pero os voy a contar así un poco por encima ¿Cómo cuido mi piel y mi cabello? A ver Yo tengo el pelo súper rizado Ya lo sabéis Y tengo un pelo muy fino Y bastante débil Pero lo que hago sobre todo Es utilizar productos de alta calidad Buenos productos para el pelo Ser constante en el cuidado del cabello Es decir Pues día a día Pues te pones tu aceite Mascarilla Siempre que te laves el pelo Protector para las planchas Protector para... Protector absolutamente Cada vez que utilices la plancha Los rizadores O cualquier cosa que dé O incluso secadores Todo Sanear del pelo de vez en cuando Bueno todo esto me lo cuenta mi madre Porque mi madre sabéis que tiene un salón de peluquería Es que si no yo Es que no sé de nada Menos mal que me dice ella todo lo que tengo que hacer Porque si no tendría un pelo que parecería un estropajo Pero no plancharlo muchísimo Por ejemplo como yo Que me plancho la raíz Y pasa lo que pasa Que si te planchas mucho una parte del cabello Te pasa lo que me pasa a mí Sobre poner protector 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 O sea mirad Es que claro Porque tengo yo de esto de aquí ¿Por qué lo tengo? Pues porque me plancho mucho el pelo por esa zona Porque tengo la zona esa muy rizada Entonces el problema que pasa es que Pese a yo ponerle mucho protector de calor Mucho protector y demás Al tener el pelo tan fino pues se me rompe Entonces hay que cuidarlo Y luego ¿Cómo cuidas tu piel? En general la piel ¿vale? Pues yo tengo la piel muy seca La hidrato todos los días Absolutamente todos los días Al terminar de salir de la ducha Hidratación por todo el cuerpo Bien hidratado Codos, rodillas, para que no se os agriete Para que no esté seca Para que esté elástico Pues que tenga el agua que necesite No tiréis por cremas súper súper económicas Hidrataros la piel con una crema Que se adecue a vuestro tipo de piel Y respecto al cuidado de la piel del rostro Pues contorno de ojos Limpiarte la cara con jabón o con toallitas En mi caso yo utilizo jabón Entonces limpiarte la cara todos los días Por la mañana y antes de acostarte Y asegurarte de que quitas bien el maquillaje Y hidratarla Hidratarla con la crema Producto que se adecue mejor a tu piel O que sea más conveniente para tu piel También contorno de ojos Que yo creo que es muy importante Porque la zona del contorno de ojos se reseca muchísimo Al menos en mi caso Así que yo utilizo un contorno de ojos Y si es antífona pues oye mejor Los labios pues tenerlos hidratados Sobre todo para tanto la piel Como para el cabello Regularidad Ver, ver Que me asegure de que no haya ninguna más Bueno, hay dos preguntitas ahí colgadas Me cuenta Tania Barra baja Tux ¿Cuántos años tienes? Tengo 23 Y Juanqui 23 Barra baja Me pregunta ¿Cuándo vas a Aljimia? Al loro Al loro Que solo he ido a Aljimia Una vez Y bueno Fui porque Allí tengo una casa Una de mis mejores amigas Entonces fuimos allí Y por lo que he visto Tengo gente que me sigue de Aljimia Así que ¿Cuándo voy a Aljimia? La verdad es que aún no lo sé Si voy ya os lo comentaré Aún no tengo claro cuándo iré Pero volveré Porque Aljimia me encanta Esta es la última pregunta Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!